¿Qué pasa si el paciente presentó en horas de la madrugada? Es, tanto su insuficiencia respiratoria como su cuadro infeccioso, son los que han dado el cuadro que presentó en horas de la madrugada. ¿Puede decirse que Vergés está en coma? El paciente está en un grado de inconsciencia en estos momentos, pero por efecto farmacológico, no por razones médicas, por razones clínicas, perdón. Bueno, el problema, insisto, radica en que este cuadro que presentó en horas de la madrugada, significa de que su estado hemodinámico, como llamamos los médicos, no es el ideal. Doctor, ¿cómo salió el paciente este cuadro de hipotensión? ¿Hubo que reanimarlo? No, no necesitó reanimación cardiopulmonar, si a eso se refiere. Salió del cuadro con uso de medicamentos. ¿Puede volver a repetirse este cuadro? Sí, es un cuadro que puede volver a repetirse, inclusive pueden presentarse otras complicaciones relacionadas siempre al mismo problema. ¿Puede explotar un maletín sospechoso en Parque Centenario, a 100 metros del hospital? ¿Se ha recibido amenazas telefónicas anoche? Yo desconozco ese tema, yo soy simplemente un médico, jefe de un servicio de este hospital, y lo que estoy acá es para darle a ustedes informe médico. Como les dije ayer, todo lo referente a lo que no sea el estado clínico del paciente Berges, remitanse a la Secretaría General Naval. ¿Cuáles son las posibilidades de vida que tiene Berges? En estos momentos, el paciente, al haber agravado su situación, ha aumentado el riesgo de vida y la posibilidad de muerte está latente. Son varios días de inconsciencia, ¿es reversible esta situación? Le repito que el grado de inconsciencia no es por la patología del paciente, sino que es farmacológica, es decir, que es por los medicamentos. Los parámetros que nosotros tomamos en cuenta son otros parámetros médicos, no el grado de conciencia. ¿Esto implica, por ejemplo, ustedes van a variar en... ...durante 72 horas es un mal aliciente, ¿no? Perdón, no le... Que tengan que tener deprimido farmacológicamente un paciente por más de 72 horas es un mal aliciente. La prolongación de la asistencia respiratoria mecánica en este tipo de pacientes hace que haya un pronóstico mucho más reservado porque la evolución no es la esperada. ¿Por qué se agrava la salud de Berges? Los dos cuadros que padece el paciente Berges en estos momentos, que es la insuficiencia respiratoria más el cuadro infeccioso, son los dos ejes por donde caminan el agravamiento del paciente. ¿La infección avanza y eso le hace más dificultoso el otro aspecto o son cosas independientes? Tendríamos que hacer una explicación muy técnica al respecto, pero es para que ustedes lo entiendan, tiene un componente importante el cuadro infeccioso y el organismo reacciona, como les expliqué, en horas de la madrugada a la agresión que sufre por parte de los gérmenes. Doctor, usted dijo que había que esperar 72 horas para tener un pronóstico preciso. ¿Cuál es definitivamente ese pronóstico? Bueno, eso lo dije hace, justamente estamos creo que dentro de las 48, 72 horas. En estos momentos el paciente ha evolucionado desfavorablemente. ¿Esto no se le dio a ustedes a cambiar el trato con la prensa? ¿Van a hacer otra evaluación médica cada intervalo más corto? ¿Si nos van a dar otro parte o van a modificar en algo ustedes? Es intención del hospital no modificar en absoluto sus informes, es decir, los partes van a seguir siendo a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, tratando de que a las 6 de la tarde sea escrito, si hay alguna novedad como la de hoy, en horas de la tarde de ayer no había ninguna novedad y hoy como hay alguna novedad se las comento. ¿Y si a la tarde... ¿Esto significa que las posibilidades de vida de berejece se acortan? Lo que le repito es que el paciente ha aumentado su riesgo de vida y la probabilidad de muerte está latente. Lo que le repito es que la tarde de ayer la période de Styles. Y es una de las 10 de la tarde. Wow! ¡Este es lo que le repito es que las redes hanKniveles son a��ar con los desaparecciones. ¡Invalo, que los tres dos pasче!